Voy a bailar Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruta Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si así es la vida Hay que vivirla Voy a bailar Vivir mi vida Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír Y para qué sufrir Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar, pa' qué sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre párate No mires pa' atrás ¡Ese! ¡Mi gente! ¡La vida es una! Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir La, 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 la ¡Ve a bailar, la, 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 la la Voy a reír, vivir